Y voy a hablar de la presidenta del Club de las Mujeres Liberadas, Marina León, quien celebra sus 25 años de carrera el próximo viernes 12 de mayo. Señores, nuestro Carlitos Rojas la entrevistó, le preguntó también sobre esto y por supuesto sobre su vida, su nieto y hasta reveló en la siguiente entrevista que en su momento ella padeció de depresión. Ahí está. Un post en tus redes sociales donde hablas de lo difícil que es la depresión, que muchas veces se nos va el apetito, se nos van incluso las ganas de vivir, pero que siempre sale el sol. Sí, mira, yo con los años, como que con todas las vivencias que he tenido, tengo una madre que lamentablemente sufre de depresión desde que yo tengo uso de razón y yo sé los cambios que tiene ella emocional y los que tenemos todos porque todos padecemos de alguito, ¿verdad? Y a veces yo misma me pongo un ejemplo que me levanto como desanimada, como que, ¿por qué? Porque tiene que estar pasando y tú a veces no sabes, ¿verdad? A lo mejor tuviste un sueño pesado y llegaste y te levantaste, pero hay que ver lo positivo de todo lo negativo. Entonces ahí me puse a pensar, por eso puse el post esta mañana, porque no fue nada más para mí, para esa persona que a lo mejor se sintió, se sentía hoy de esa manera, que no tenía esperanza, que se te quitan las ganas de hacer nada, o sea, que quieres tirarte en una cama, es pensar positivo, es decir, no, está pasando algo, vamos a ver en nuestra cabeza qué es lo que está pasando, qué hace que yo me sienta de esta manera para poder combatir ese pensamiento negativo. Tenemos muchos casos de personas suicidándose, con mente suicida, y yo creo que la bendición más grande es estar vivo, entonces es darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo día y ser responsables con nuestra familia, con el sentimiento que puedas tener, ¿verdad? Hacia otras personas, hacia ti mismo, amarte. La bendición de estar vivo es única, vivimos solamente una vez, y cuando te vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos que tú sientes deseos de tirarte y decir, ¿sabes que no voy más? No, pon fe, fe, porque papá Dios está ahí. Y yo pienso que sí, que cuando tú estás en ese momento, tú tienes que parar, repensar y creer en que todo va a estar bien en nombre de Dios. 25 años de trayectoria musical, me imagino que son sentimientos encontrados porque se sufre, pero también se goza. Sí, son 25 años de mucho esfuerzo, de mucha vivencia, de mucho trabajo, de muchas trasnochadas, de tiempo aparte de mi niño en ese momento, que era pequeñito y yo tenía que irme a trabajar todas las noches, pero a la misma vez la recompensa de tener un público que me ama, que me respalda, que hoy, teniendo 25 años de carrera, siguen cantando mis canciones. Así que sí, ha sido un tramo fuerte de muchas vivencias positivas, negativas, tristes, alegres, pero estamos aquí, estoy aquí. Para terminar, me gustaría preguntarte por la operación de tu nieto, que sabemos que estaba pasando por una difícil situación. Apendicitis, tan chiquitito, pero él, como todo un guerrerito, ese nene salió de sala y estaba nuevo, tú sabes. Más quería jugar, porque él juega a los sextos soccer, y quería moverse porque es así, interactivo, pero muy bien, gracias a Dios está bien y con mucha salud. Y yo me alegro muchísimo que tu pequeño, ese amor, esté bien. Y recuerde usted, 25 años de trayectoria de nuestra Melina León. Yo, siempre que estoy en un karaoke, señores, créanme que tiene la canción de Cuando una mujer tiene que estar. Boletos a la venta ya en Tiquetera.com. ¡Gracias!